El programa de Ana Rosa Quintana ha comentado el vídeo que publicaba Sakira el 14 de febrero con Fregona en mano y cantando una canción con frases como Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo, o prefiero estar en la cárcel que sola. El debate que se ha abierto se ha saldado con un duro encontronazo entre la presentadora Ana Rosa Quintana y el colaborador Alessandro Lecchio. Los colaboradores del club social han discutido sobre si esa publicación es una estrategia de marketing o si acaso podría ser otra cosa. El caso es que está prevista que salga una nueva canción a finales de este mes de febrero en la que se especula con que volvería a disparar contra Gerard Piqué. Ella tiene que aceptar que esto se va a emitir por mucho marketing. Ella, en el fondo, asume lo que está diciendo. Ha empezado a decir a Ana Rosa Quintana que se ha visto contradicha por Alessandro Lecchio. Voy a decir una cosa con todo el tacto que puedo. Yo estoy sorprendido porque vale que la canción no la canta ella, pero con lo delicado que está el tema se podría interpretar como una especie de violencia. Un delito de amenazas ha querido matizar Joaquín Pratt para evitar hablar con falta de propiedad. Yo lo que no entiendo es que se trate a esta señora como una víctima. Creo que todos los que estamos aquí, quien más o quien menos, hemos soportado unos cuernos en la vida y lo hemos intentado llevar como buenamente hemos podido. Decía Alessandro Lecchio que se veía interrumpido por la propia Ana Rosa con un brutal zasca. Tú más que soportar los has puesto. Un hachazo que se ha producido en directo y cuando la cámara no le enfocaba, pero que el micro abierto ha captado perfectamente. El colaborador desde luego no se ha quedado callado. Dice yo los he soportado y los he llevado de la mejor manera posible. Ana Rosa le ha respondido que al final que él también ha insultado a gente llamándole cornuda. ¿Cómo dices? Tú has insultado aquí a gente en este programa llamándole cornuda. ¿A ti eso te parece un insulto? Me parece fatal y sí, me parece un insulto. Esta misma canción la canta Piqué y está la policía arrestándolo. Ha finalizado Alessandro Lecchio en esta discusión en la que se ha elevado el tono por momentos.